Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado. Y claramente le he dado también una instrucción al Ministerio de Hacienda para que en ese proceso quede absolutamente claro que no van a haber aumentos en el IVA, en bienes, en servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego actuales en el país. Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber, entre otros, IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros. Sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país. Eso tiene que dar tranquilidad y tiene que darle también certezas a la ciudadanía que ahí no habrá ningún tipo de preocupación. En lo relacionado con el impuesto de renta, también quiero darle este mensaje a los colombianos. Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo, es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta. Que este mensaje también llegue con claridad a todos los hogares de nuestro país. Y nos concentraremos a trabajar entre todos, con unos propósitos muy claros. Y quiero ser específico en cuáles son los propósitos de este proyecto. En primer lugar, mantener el ingreso solidario, que ha beneficiado a 3.4 millones de hogares. Esta ha sido una herramienta para que lleguen recursos a familias vulnerables. Y por esta vía puedan protegerse frente a los embates de la pandemia. En segundo lugar, mantener el instrumento de devolución del IVA, que corrige inequidades y que significa que cerca de 2 millones de hogares no están pagando ese impuesto porque reciben la compensación por parte del Estado. En tercer lugar, tener una extensión en el tiempo del programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha favorecido a cerca de 3.4 millones de trabajadores. Incorporar también, y esto es muy importante, mantener a través del Fondo de Solidaridad Educativa y el programa Generación E, e instalar esa gratuidad en la educación universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3. Una herramienta que previene la deserción. También es muy importante que avancemos para poder atender las necesidades de los sistemas de transporte masivo en nuestras ciudades, toda vez que son la herramienta de transporte de millones de ciudadanos y que necesitan un mecanismo para enfrentar las afectaciones financieras que les ha dejado la pandemia. Y también que podamos avanzar en todos los proyectos de reactivación que necesita nuestro país para generar empleo. De manera que el mensaje es que no se busca aquí una actitud de tener ni líneas rojas, ni mucho menos de llegar a esta discusión ni con arrogancias ni con preconcepciones. Que podamos construir dentro de las instituciones, en el Congreso, en el trámite legislativo, ese nuevo texto que le dé tranquilidad a nuestro país y que nos pueda llevar a lograr tres grandes objetivos. La protección de los más vulnerables, que podamos estabilizar las finanzas públicas de nuestro país y que podamos también proteger la calificación crediticia que tiene Colombia, que es la que nos permite constantemente conseguir financiamiento para los programas que se adelanten en nuestro país, programas sociales, programas de infraestructura, los programas que son transformacionales en muchas regiones de nuestro país. Gracias por ver el video.